Si estaba Messi, estaba Maceo. Si estaba el 10, estaba el 25. Como una sombra, como un espejo. Maceo dejó claras sus intenciones desde el inicio. Saca el Girona y Maceo se va a por Maceo. Significa que para Maceo el partido no importaba, solo importaba Messi. Su partido era Messi. Si Messi bajaba a recibir, Maceo bajaba con él. Si Messi corría, Maceo corría. Si Messi saltaba, Maceo saltaba. Messi se para, Maceo se para. Y si Messi se seca el sudor, pues Maceo también se lo seca. Si el Girona tenía el balón, contacto visual y distancia de seguridad de 3 metros. Si el balón era del Barça, contacto físico, pegado a él. Messi se lo contó a Valverde. Intentaron cambiar algo, pero nada cambió. Y Messi, cansado, pareció pedirle explicaciones a Maceo. ¿A qué juegas? Y Maceo decidió explicárselo. Que no es que yo quiera, Leo. ¿Tú crees que a mí esto me gusta? De que encima de él estaba. Allí donde fuese Messi iba Maceo. Maceo, Maceo, Maceo. Y cuando Messi conseguía escapar de Maceo, Maceo le hacía falta. Y claro, Messi empezó a desesperarse. Y Maceo, casi disculpándose, se lo volvió a explicar. Leo, no te enfades, que te tengo que parar como sea. ¿Lo entiendes? Como sea. Estos fueron los únicos momentos en los que Messi estuvo solo. Lanzando las faltas, los córner y en las celebraciones. El resto siempre juntos. Tanto tiempo a solas que Messi buen rollo no le hizo a Maceo olvidarse de su misión. Y cumplió su objetivo. Anular a Messi. A Maceo le cambiaron antes de terminar, pero una relación tan intensa no podía acabar así. Maceo decidió acercarse a Leo, a despedirse, a explicarse una vez más. Porque Maceo y Messi jugaron su propio partido.